El 2012 llegó después de tantos años de silencio. Yo en el 2008 más o menos ya estaba desconectada totalmente de todo aparato que pueda posibilitar una conexión con mi alrededor. No había nada, así que bueno, fueron pasando años, el estudio más que nada, la evolución de la coclea, se fue estudiando un poco y bueno, en el 2012 se llegó a la conclusión de que la coclea más preparada, o sea, la más rápida para hacer una rehabilitación era la izquierda, que era la que últimamente tenía más memoria auditiva. Así que bueno, en abril del 2012, llegó el 12 de abril el implante coclear, que fue una cirugía en donde se colocó los electrodos con 13 electrodos en la coclea y bueno, después había que esperar el tema de la cicatrización, todo eso, y llegó el 11 de mayo, en donde se sacaron los puntos, se dejó que se cicatrice el 11 de mayo, me colocan el 28, me colocan el aparato y lo conectan, que bueno, me habían preparado como que iba a ser algo paulatino, y para mí fue como que me prendieron la radio en el instante, o sea, me pusieron de espalda y lo primero que me preguntaron era cómo me llamaba todo y ahí me di cuenta, o sea, es tanta la emoción, es tanta la... Fue un momento tan esperado, que no me di cuenta que me preguntaron cómo te llamás y respondí instantáneamente. Y bueno, y ahí vinieron todos los ruidos, la música, música que quizás en el momento que había pasado durante todos esos años de tordera, aprender las letras y aprender a identificar a través del aparato donde sonaba la música, pero música que yo ya había escuchado antes, fue como para prender la radio, y lo más importante es conocer la voz de los tres, conocer la voz de Sofía, que en ese momento ya tenía ocho años, la voz de Ignacio, que tenía seis, y de Fernando, que tenía tres. Claro, ¿eso es lo que por ahí más te impactó en ese momento? Eso es, o sea, aparte de que era la primera vez que lo oía, la emoción de ellos, la espera, la desesperación, cuando llego con el aparato ya conectado, y que si me escuchás, si me escuchás, si me empezaban a preguntar cosas, y para ellos ver que yo lo estaba oyendo, fue todo como también un aprendizaje, tanto para ellos, porque Ignacio había aprendido muchísimo, había desarrollado las señas. Yo, o sea, a pesar de que había dejado de oír, empecé a buscar distintas estrategias para poder mantenerme ocupada, porque pasa por ahí un poco también, si yo me quedaba, era como que me sumía en un estado de tristeza, porque por ahí hay que estar, probarse, vos probás, y te tapás los dos oídos, y decís, estás desconectada de todo, y estar las 24 horas, sí, vos te levantás y te acostás, y siempre lo mismo. Entonces empecé a cursar el profesorado en Santa Fe de Lenguaje de Señas, y Ignacio, es como que fue aprendiendo también conmigo eso. Así que el periodo de comunicación, cuando me quería pedir algo, contar algo, él no lo sufrió tanto. Sofía tampoco, porque me lo escribía. El que lo padeció un poco fue el más chiquito, porque él, como que estaba en esa edad de los tres, que no aprendía ni el lenguaje de señas, ni tampoco a escribir. Pero era tanta la desesperación, que él agarraba el cuaderno y hacía lo mismo que hacían los hermanos. Así que bueno, él fue el más favorecido con esto. Claro. Porque empezó a hablar, o sea, él me hablaba y se dio cuenta que yo respondía a lo que él decía. Claro. Y más, o sea, la emoción de estar conectada de vuelta, lo más rescatable es haber escuchado por primera vez mamá. Claro, claro. Eso es algo que todavía lo tengo como el... Si bien no escuché los latidos de ellos, porque cursé los tres embarazos en pleno silencio, pero que escuchar que me digan mamá fue lo más fuerte, lo más emocionante. Me hizo olvidar de todo lo que fue el dolor, de los años de espera en silencio. Y bueno, después empezó también la escolaridad de Fernández. Y poder acompañarlos, ¿no? Claro, era otra cosa. Era poder participar de las reuniones escolares, de seguir la evolución de ellos. Y si bien nunca tuve problemas, porque los dos primeros empezaron en el Colegio Corazón de Jesús. Siempre todo era una comunicación escrita. Y pasar a la oralidad, a poder charlar, fueron cambios muy, muy transcendentales. En la vida cotidiana, más allá de la relación con las otras personas, en lo que es la casa, en la calle, ¿qué cosas te fueron cambiando? Y cambia todo, cambia todo. O sea, por ejemplo, tenía personas muy cercanas que en el tiempo en que yo estuve sorda, amigas, así que yo las tenía grabadas la voz. Entonces, me podían charlar y yo con el tema de la labiolectura, mantenía un diálogo con mi marido, por ejemplo. Era cuando llegaba la noche, más allá de la labiolectura, poder, cuando me dejaba, por ejemplo, te encargo algo para mañana, presta atención a esto. Bueno, cambió también en relación a eso porque podía escucharlo, no era necesario que tenía que estar continuamente mirando. Y una de las cosas que me cambió totalmente es sacarme la presión de estar continuamente detrás de los chicos. Porque desde que se criaron, había mañanas enteras que pasaban sin hacer nada del miedo a que por ahí se me escapen afuera y no, no irnos, y pasar algún auto. Entonces, como que eso me cambió también, sacar esa presión, te cambia todo. Exacto, exacto. Sí, 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 te cambia todo. Y te aumenta también el grupo de contacto social, el hablar por teléfono, el volver a comunicarme con familiares que no los podía visitar en ese momento, pero que podíamos hablar por teléfono. Antes era todo el CMS, después fue el WhatsApp, y es como que uno también tiene que estar muy, muy, muy atento a la pantalla, a leer, que no es otra cosa. No es oír, es algo que no nos... Es otra cosa. Sí, 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 yo creo que la tecnología y lo que va avanzando esto, hacemos el proceso inverso a la persona en su estado natural, en su audición natural.